Por eso agradecemos que durante el 2021 nos acompañe el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPBA, Guillermo Ciro, a quien escuchamos a continuación. Buenas tardes Martín. Sí, realmente el sector industrial se viene recuperando lentamente, vamos desarrollando la recuperación de las actividades, fundamentalmente del sector de la construcción y metalúrgico y esperemos poder superar los niveles del 2019 rápidamente. No obstante eso, el que está en serio problema es el sector comercial, que si bien hemos recuperado los niveles del 2020, en esta época estábamos cerrados, todavía estamos un 16% por debajo de los sectores comerciales y el consumo del año 2019. Es importante toda medida que promueva el consumo como se está desarrollando, que se ha acompañado en la medida de la producción y promoción de la producción. Porque si no, vamos a cometer el mismo error que venimos cometiendo hace muchos años, que es el desarrollo del consumo, en muchos casos por acciones electorales, pero que no condicen con políticas de recuperación de las pymes, que están cerradas, de recuperación de la actividad productiva sustentable y que no sea solamente por rebote y por impulso de una gran caída y que podamos recuperar el empleo, que es lo que más necesitamos para las economías regionales.